Jugando rápido el equipo local con Sheldon, defendido por Tony Bishop. Ortiz por el base, Ortiz arriba, el ganador. Sheldon con la cortina de Ortiz, Ortiz, el triple dentro. Reciben el perímetro para Ortiz, mano caliente, para Sousa, abierto, el triple dentro. Moja con el balón, sale Sheldon, recibe Chris Ortiz por encima de Tony Bishop, el triple dentro. Está dulce. Jefferson en la cortina, Sousa la coge, se queda el DJ. Ortiz otra vez, va de 3, adentro. La zurda a buscar a David Moja. Jefferson en la cortina, sigue Moja, cogió el base, la saca afuera. Qué problema, Chris Ortiz va de 3, dentro. De 4, 4. Le falta que se metan los puntos Sheldon, para Chris Ortiz, que engaña a Bishop. Sigue Chris Ortiz, hay una falta personal, pero no tuvo suerte. Consiguió la falta personal, detiene el reloj, y va por los dos tiros libres. Y ahí puede aprovecharlo. Va para el segundo, ahora sí. No ha tenido para nada éxito hoy. Sheldon por el medio, si le dan al espacio, le entrega para Ortiz. Qué peligro para ellos, el triple dentro. Van a doblar, van a jugar rápido en defensa el equipo de los atléticos. Para Chris Ortiz, qué problema tienen, el triple dentro. Lo que te estaba diciendo, no podemos abandonar ese esfuerzo defensivo en los tiros de los atléticos. Chris Ortiz va de 3, adentro. Prendido, prendido. El balón sigue Sheldon, defiende a Yara, la cortina de Ortiz. Sigue Sheldon, le entrega para Ortiz, porque está abierto Ortiz, el triple dentro. ¡Sigue Sheldon! ¡Sigue Sheldon! ¡Sigue Sheldon! ¡Sigue Sheldon! ¡Sigue Sheldon!